Hey, soy Mega y hoy te traigo un vídeo para el canal de Ark Sé que no suelo subir mucho Ark, pero la verdad es un juego que me gusta muchísimo y me encantaría que vosotros lo apoyarais en el canal Si no, ya subiré otra cosa, pero bueno En este caso, hoy os traigo un vídeo de Ark en el que haremos un pequeño raideo nada más empezar Eh, os explico, el sitio que yo quería vivir me lo habían pillado Y no quería que las cosas se quedaran así Así que, fui trayendo cositas, artropleuras, no tenía C4 ni nada, solo puños Y conseguí raidar al pavo Así que, si no sabes mucho del juego, te invito a que vayas a mi canal a ver otros vídeos Así a lo mejor aprendes un poquito más a jugar y te gusta el juego Y nada más que decir, coja asiento y disfruta ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, y me puedo echar Cabrón, tío, que susto